Para mí el arte siempre ha sido como una especie de mecanismo juego que te permite acceder a visiones alternativas de la realidad. Siempre te ofrece una visión diferente y yo creo que eso es de valorar porque tiene un potencial subversivo o poético. Parto bastante desde lo autobiográfico, desde la propia experiencia personal porque creo que es una mina inagotable de ideas y sobre todo también porque nadie más puede hablar desde una perspectiva que no sea la de uno mismo al final. Siempre hay como una especie de impronta autoreferencial en todo lo que hacemos. Y la manera en la cual se van desarrollando los proyectos es bastante orgánica. Solo partir de un cuaderno de campo donde voy anotando ideas, haciendo bocetos o dibujos de piezas que a lo mejor pueden ir cobrando forma. También suelo introducir ahí fotografías de obras de otros artistas que me interesan y que creo que pueden ser inspiradoras o tener un cierto paralelismo visual con el propio proyecto. O sea, es como un proceso orgánico en el cual algo se proyecta hacia adelante. Por eso me gusta llamar a todos esos proyectos. La figura de Narciso es casi como un arquetipo del acto de autorretratarse. En el momento en el que tú te reconoces en una imagen, del mismo modo que Narciso se reconoce en su reflejo, estás asumiendo como propia esa imagen, como definitoria. Y los mitos yo creo que son atemporales, siempre son susceptibles de traerse al presente. Empecé a dibujar desde que era muy pequeño. Ni siquiera recuerdo cuándo fue la primera vez que cogí un lápiz y me tiré horas y horas trazando formas en un papel. Pero yo creo que esa actividad que he mantenido a lo largo de toda mi vida ha sido determinante a la hora de sentir que de algún modo me veía realizado a través de eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!